Muchas gracias, estamos en la terminal, porque por acá pasa todo un mundo, además de la gente que viaja, en realidad hay mucha gente que literalmente vive en la terminal de Omnibus, y son las personas que viven en la calle y que encuentran este edificio gigantesco, bonito, limpio, con servicios, un lugar donde quedarse cuando hace frío, cuando llueve, y empieza el frío, empiezan las lluvias y se nota más. Es un termómetro ideal para ver cómo está la pobreza en Córdoba. Y entre ellos, además, aparecen personajes, como uno que les voy a presentar ahora, que se dedican a ayudarlos. Y estamos hablando de Aarón. ¿Qué tal, Aarón? ¿Cómo andás? Hola, buenos días. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Te vemos caminar y todo el mundo te llama por tu nombre acá. Sí, sí, por ahí los pibes, ahí es el momento que yo tengo para hablar con ellos, compartir un desayuno, que lo hago hace varios años, a la mañana, y bueno, ver cómo están ellos y quiénes se deciden también. Es como una confianza, ya somos como amigos ya con ellos. Es como cuando uno empieza a ayudar por solidaridad y después te terminás involucrando hasta la médula. Sí, sí, la verdad es que hace muchos años que lo hago esto, hace como 10 años, y es como una forma, cambió mi vida en realidad, ser solidario. Y la verdad es que yo en la calle tengo amigos siempre, digo, es como que, lamentablemente con lo frío, hay veces que pierdo amigos, y bueno, ahora podemos largar una campaña que venimos pensándola hace varios tiempos, donde los pibes puedan también tener una ducha caliente, que por ahí a mucha gente le parece algo común, y ellos a veces que pasan 30 semanas que no se están bañando. Entonces, ayer entregamos las 80 duchas primeras, y había gente que se emocionaba, había gente que... Además de venir a darle comida, como hacen habitualmente, la novedad es que han conseguido un sistema para que la gente se pueda dar una ducha. Claro, armamos una campaña solidaria donde pedimos a madrinas y padrinos que nos ayuden a comprar duchas, con un convenio que hicimos acá con los encargados de los baños de la terminal, donde nos bajaron la ducha e hicieron ahí una... Porque hay duchas que son pagas. Sí, hicieron una fuerza enorme ellos. ¿Cuánto cobran, habitualmente? 250 pesos cobran sin nada. Nosotros lo que hicimos, juntamos padrinos para conseguir el champú, los elementos de higiene personal, la crema de enjuague, armamos... ¿Cuánto se lo dejaron? A 150. Entonces... Porque tenés acá las tarjetitas. Sí, porque ahora estamos siempre repartiendo, dos aguisores les doy a los pibes, y también a la noche, también con recorrido, y también les damos a alguna entidad. ¿Me prestás una a ver cómo es? Ustedes, estas tarjetitas les permiten a ellos ingresar. Claro, ya. Pero aquí queda escrito quién es el padrino. A padrino o madrino y les ponemos el nombre nosotros, porque se sienten también como parte de la experiencia también del lugar. Hay mucha gente que tiene miedo de ser voluntario con esta epidemia, pero también puede dar un granito de arena, aunque sea donando una toalla que no estás usando, un poco de papel higiénico y todo, y eso ayuda un montón. Quizás el que nunca estuvo en la calle no se da cuenta de que algo tan básico como ir al baño o darse una ducha se torna algo imposible. No, no, es algo... Para ellos es algo primordial y es como la dignidad de cada uno también, ¿viste? Es como que nosotros lo vemos así. Siempre tienen un montón de necesidades, carencias, pero me parece que esto es algo básico también en la pandemia que estamos viviendo también, ¿viste? Esta es la tarjetita. ¿Vale una ducha? Esa es la campaña que han lanzado. Ahora no es el solo, en realidad es Fundación La Cuadra. Está en Barro Güemes hace mucho tiempo. Tienen una formalidad, digamos, están regulados, trabajan con muchas actividades. Recién nos contaba la intensa actividad que hacen con los chicos que han caído en la droga para recuperarlos, para acompañarlos. Pero ahora se le ocurrió esta idea. La gente puede llamar y puede colaborar con dinero o con alguna donación, sobre todo el dinero para poder pagar esta tarjetita que les permite a la persona que la tiene simplemente entrar a las duchas de la terminal. De 6 de la mañana a 5 de la tarde está funcionando la campaña acá para que los chicos se puedan bañar. Y nosotros, en realidad, en relación a la donación que hacen los voluntarios, nosotros les pasamos cuántas duchas pudimos comprar con esa donación. También se puede acercar el lugar en Barro Güemes, Julio Roca y Artiga, y ahí donar lo que sea, ¿viste? Alimentos, elementos de gine personal. Podemos caminar un poquito y mientras tanto, Lucas, ven y caminamos. Mientras tanto, te pregunto, ¿cuál es el teléfono donde pueden llamar? Porque hay un teléfono en pantalla. 157-05-2265, el teléfono donde tenemos contacto, o las redes, que es la cuadra de espacio, donde se puede ahí buscar en internet y en Facebook, se pueden buscar ahí para la campaña. ¿Vos habitualmente venís...? Yo soy amigo mío, hace años, yo me conocí hace años. ¿Cómo se portaron acá? Muy bien, muy bien. ¿Ven siempre? Sí, está siempre con nosotros, al menos lo mejor, está dando una buena idea. ¿Cómo te parece la idea esta de que les permitan una ducha, la van a hacer una ducha? Sí, está bien, por lo menos, pero bueno, bañan, nos gustamos en la calle, así que tenemos un lugar donde bañan, agilizan. Son muchas las personas que están aquí en la terminal, ¿no? Sí, muchas, y en la Plaza Martí está lleno, lleno de gente que tirada en la calle, muy mucho. Bueno. Bueno. Y Arón, es cierto, ¿viene siempre? Sí, viene siempre, sí, siempre viene. Muchísimas gracias. De nada, quiero. Bueno, es una forma también de demostrar que lo que estamos diciendo es cierto. Arón, realmente, llegamos y todo el mundo lo llamaba. Hola, Arón, ¿cómo andás? Les saludos. Es conocido y en este caso lo estamos acompañando en esta nueva patriada que hacen. Reiterando el número, ¿tenés el teléfono acá? Sí, lo tengo acá. Fíjate, ya está sonando. Reiterando el número. 157, 157-05-2265, es el teléfono que estamos usando, con WhatsApp. Y también tenemos en Instagram, en Facebook, en la cuadra de espacio, y se pueden ver también todas las actividades que tenemos haciendo, de reciclado, huertos orgánicos y todo eso. Te aviso que los seguidores de Instagram te están subiendo a pool. Fíjate en el teléfono, por favor, a ver si tiene alguna llamada. Bueno, atende las llamadas, porque la idea era justamente eso. Darle una mano a Arón, que es muy joven, pero que se ha puesto encima. Atende, atende el teléfono, que se ha puesto encima una tarea titánica, que es ayudar a la enorme cantidad de gente que está en la calle. Hay muchas instituciones. Esta es otra, la Fundación La Cuadra, que viene a acompañar a la gente que está en la calle. Y bueno, la terminal es un lugar donde hay mucha gente. Y han conseguido esta idea genial, que es, con donaciones, la gente se puede dar una ducha digna en las duchas que hay aquí.